Yo diría que aquí es el que crean más cómodo. Nosotros nos rechamos. Después de ellos, entre el capitalismo. Sí, 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 encantada. 5, 4, 3, 2... Josa, como mamá no tienes que presumir el talento de esta pequeñida que lo va a hacer. Ya vi que hay magia aquí en todo el equipo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece aquí esta criatura? Me salen bonitas. Me salen bonitas, ojalá me hubieran salido más, pero yo creo que están todos los que yo quise en mi vida en una sola. Exacto. ¿Estás nerviosa, princesa? No, yo estoy, de hecho, muy normal. Estoy muy feliz, muy contenta y, pues, muy bien. De hecho, no me siento nada nerviosa. Estoy tranqui. ¿Cómo recibiste el personaje de Sandy? ¿Cómo lo interpretas? ¿Te acuerdas cuando te dije, oye, ¿quieres ser Sandy? ¿Qué me dijiste? Y yo me quedé como, oh, y yo en modo, sí, claro, ¿no? Es que vimos la obra primero y viste que salió Emilia, ¿no? Como Sandy Baby. Sí, y luego yo estaba diciéndole a mi mamá, imagínate que yo fuera Sandy. Y luego de la nada dice, oye. Nos hablaron. Nos hablaron y me dice, oye, si quisieras ser Sandy, ¿quieres ser Sandy? Y yo en modo, ¿qué? Claro. O sea, es una chispa. No sé. Entonces, nada, decidí ser Sandy. Es muy fácil ser Sandy. Actuar es muy divertido. Oye, ¿y tú, mami, qué consejos te da? Porque yo creo que teniendo una mamá como la tuya, pues, no cualquiera. Muy divertida. Bueno, mi mamá me da varios consejos. Pero te doy flojera, ¿verdad? Me da flojera, digo, mamá, no, ahorita, ahorita no, por favor, no quiero pensar en eso. Entonces, luego me dieron como clases y entonces digo, ¿eh? Y ya me empiezan como a dar consejos y así. Pero prefiere que sea alguien externo a su mamá porque, pues, es como en la pandemia. O sea, cuando la mamá llegaba y las obligaban a hacer la tarea, era de... Y no había mejor manera de que aprendan a través de... El ejemplo tal vez de uno, sin que los esté uno ahí encima del otro, pero también que alguien más se lo diga está padre. Oye, le escucho hablar y tiene toda tu personalidad, perdóname. No, tiene más, tiene más. Tiene más. Osa por Pipo Radio al Cuadrado. No, no, 3.1416. ¿Cómo te puedo explicar? Y si les dejan los micrófonos, se puede quedar media hora con ustedes, ¿eh? Y les cuenta de todo, ¿verdad, mi amor? ¿Hace drama o no hace drama? Claro, dile, ¿haces drama? Cuando puedo, ¿verdad? Hago drama cuando quiero, hago drama cuando puedo y... Pues, a veces no hago, pero a veces sí hago. Oye, ¿y te gusta la cantada como mamá? O sea, ¿si quieres ser como una reina, como tu mami en el escenario? Me encantaría ser como ella, pero hay veces que es como difícil, pero... Le echaré todas las ganas solo porque quiero ser como mi mamá. Pero te gusta más bailar, ¿no? Me gusta muchísimo cantar, pero lo que más prefiero ser como en el escenario, si así, es bailar. Porque no necesito como... Osa, ¿de dónde la bañas? No, no se apaga. No se apaga, pero disfruta mucho la bailada. Le gusta mucho, sobre todo, todo lo artístico. No solamente la actuación y el canto y eso, sino, por ejemplo, tomó cursos de maquillaje, junto con la hija Marisol también, y que van juntas en la escuela, en el salón. Le gusta mucho la pintura, las artes plásticas. O sea, es muy de arte, pues. O sea, la música le encanta, le encanta la música clásica, le fascina la ópera. ¿El ballet? No, el ballet no le gusta, fíjate. ¿Eres más de reggaetón? Soy más de reggaetón, pero... No, pero ¿eres más de qué? Como más. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? El tubo, ¿no? El tubo. Soy más de tubo, de hecho, voy a tomar clases de tubo. De hecho, voy a tomar clases de tubo. Sí, pole dance. Entonces, me siento como... Más perris, ¿no? Sí, me siento como más... Soy un movimiento, aquí vivo yo. Oye, pues yo creo que ya se apagó la universidad con ese toque cómico, ¿eh? ¿Qué te digo? Mira, la verdad es que sí, este... Yo, yo desde chiquita siempre imitaba a todos mis maestros y todo, y era bien chistosa porque ella de chiquita, cuando estábamos haciendo los diferentes programas de televisión, me imitaba a Edith Márquez. O sea, ¡ay no! Y yo me daba una risa y decía, ¡Josa! Mamá, ¿por qué hablas de Edith Márquez? Le digo, ¿cómo? Pues así, ¡Hola, Josa! Y es muy buena, tiene buena oreja, es muy cómica, es muy carismática. Pero lo que yo diga no vale, más bien es lo que diga el público y lo que ustedes pueden decir. ¿Cómo podemos dejar a los hijos, no? Todo esto. No, mira, el ejemplo definitivamente es lo máximo, ¿no? Yo creo que mientras ella vea lo que trabaja su mamá, lo que me esfuerzo para estar también con ella. O sea, dormí tres horas, ahorita fui a Mexicali, al Palenque, el primer vuelo que había me lo agarré y me vine directito, llegué rayando a la tercera llamada y yo creo que con el ejemplo de los papás que somos muy trabajadores.